Pues yo no lo entiendo Chicos dejad en los comentarios Si es cierto porque Joder macho Bueno yo tengo todo Pero absolutamente todo Da igual si yo me muero Tampoco es que Porque estamos en refiega chicos Hombre ya No se porque es para la gente De youtube no No gol Que Que me ha desbloqueado Que me ha desbloqueado Un lugar que se llama pase de bob Bueno esta la La agencia hasta un punto A ver si Diego Vale Vamos a No vamos a este drop que hay A estos dos drops que hay aquí Vale yo me pido este Bueno este Ostras que me matan No tio Es que no tengo armas Sabes Osea Mira que hay un banano Mira a ver si hay un banano Vale yo voy a Voy a este drop de aqui Voy a este drop Que esta casi por bajar No tio Bueno yo tengo bazooka de vendas Por si acaso Bueno yo tengo bazooka de vendas por si acaso Si 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 Era Jorge No No pues quien era Aron Quien Quien era Aron O Coño pues quien era Porque Miguel no era Miguel no era Ya te lo digo No No damelo tio Damelo Yo tengo Vale Espera Diego Llega Donde estas Eh mira Allí hay uno Que necesita vida Pues Vale si alguien Necesita un bazookazo Se lo doy Eh tu 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 Eh tu tu Deadpool No Este Ala que Este tiene A Deadpool Sin máscara Hala tienes el blanco Y ese como también lo has conseguido Eh si No se Cuatro y media Así Si Ya he terminado Los deberes Y ya todo Vale Ostras Ostras Mandado dos escopitazos Por la Por la espalda Con una escopita legendaria Es que me ha dado Es que me ha dado dos escopitazos De escopita legendaria Vale No 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 Da igual Si estamos en punto Igualmente Pero ese no se Pero ese no se Ese no se Si Que susto me he dado Ah ya A mi también Esta 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 A la derecha Me encanta Mira Vale Ostras Me ha matado Es de Deadpool A mi me suena algo De que tenía Pero no estoy seguro Eh tu Aquí tienen un drop Voy a ver Ah que ratas Tío Me lo han quitado Uh Deadpool Que estás a poca vida Que te curo Yo tengo Esto para sanar a la gente No para ir contra ella Mamá te llaman No sé por qué he dicho eso No es que me da Funcionaba un poco Pero funcionaban Uh Menos mal Que si me pegó Un cogotón Que me quito 50 de vida Era menos mal Que estamos Oh Si Menos mal Que estábamos En respliega Porque si no había Casi me había muerto Porque había un árbol Que era más grande Que yo que sé Que es verdad Estoy aquí Me voy a poner aquí En las fontes estas No gracias Para ti Yo uso mejor El fusil de asalto De ráfaga Yo necesito más Que tengo Poquísimas Yo tengo Yo tengo 60 De madera 157 De de Vale Si Esperado Buena Que no se está Otra cosa De ráfaga Si Me Te iba a decir Que si me dabas Esa madera Pero Si Con 200 Bien Muchas gracias Diego, eh, hay Hay un desafío ¡Ostras! Que ya sé Que yo ya sé editar No, porque es que Cuidado que ahí hay uno Dame las escopetas Ya, hombre Yo a veces también lo hago Pero me cuesta mucho Ay, coño Mira Mira Hola No sé No sé qué ha pasado Eh, justo Justo tenemos un drop aquí ¿Pero qué ha pasado, macho? Yo no lo entiendo Es que edito bien, o sea Lo edito bien Vale, espera Voy a editar Y voy Mira ¿Ves? Diego Como he editado Es que por si os sorprende que Que no sepa editar mucho Es que Aunque sea a nivel 130 Casi 131 Es que la mayoría De los niveles Bueno, menos he subido yo Pero haciendo desafío Pero haciendo desafío, ¿sabes? Sí, 30 Sí Porque Yo antes de la cuarentena Ay, Diego No, no, no Bueno, aquí está Mira, justicia Unos Oye, para la próxima partida Después de que consiga Deadpool sin máscara He visto un rato en YouTube Que es de Rotrex Ir a seguirlo En YouTube Que se queda ¿Veis por dónde? Sí Por supuesto Si seguís a Rotrex A A Diego Hay que seguirlo obligatoriamente En el móvil de tu padre En el móvil de tu abuela En el móvil de tu hermana En todos dispositivos móviles Que tengas Hombre, menos en Nintendo Que no se puede Pero si se pudiera Así Y por supuesto Dale a like A todos sus vídeos Ya, yo también Yo, yo Es que La he mejorado O sea, la he dejado Un poco mal A ver Es que El tipo La he dejado fatal Porque Ustras Bueno Me pego Un vaso Cazo Y punto Estoy aquí ¿Y tú? ¿De dónde ha salido Ese escope Cazo? Ah No, tío Me he hecho una kill No sé No sé Es que había Ya No te habías dado cuenta Ah, que me Ah, que Que Le he dejado A uno A 20 De vida Y otro Me ha robado La kill Vale, que bonito Qué bonito Maravilloso Le mataba a uno Con una escopeta verde Que Que Tenía una escopeta morada Me acabo de hacer Tres kills Del tirón Me acabo de hacer Es que Me acabo de hacer Tres kills Del tirón No, no Bueno, chicos Hasta aquí El vídeo O Hacemos otra partida Pues ahora mismo Yo tampoco me acuerdo Bueno, eso da igual Que lo importante Ahora es Youtube Mira Este es el pico Que me compré Por error A ver A verla Espero, mira Ah, vale Venga, toma Mira el pico Este Me lo he comprado Por error Ya A mí tampoco Yo creo que Era del pack Es que Era del pack De la Vips Que Que la vendí Es que Yo soy tonto Porque Ya La Vips Mira Espera Edito Pim, pim Ya Sí Pero bueno Da igual Ah Tío Ya Adiós Tío